Como duele amigo mío recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Y necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la he querido Te diría más que amarla, la adoré Es inútil querer hallar olvido Y no tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que a mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar ¿Cuánto sufre el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más